Tú serías una personita, como todas las gentes. Mira, en mi mundo... Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos. Usarán sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión. Y las flores jugarán conmigo en las campiñas. Cantarán y charlarán cual niñas. En el mundo de mi propia creación. Sin temores vivirán los pájaros cantores. Y serán más lindos sus colores. En mi país de ilusión. Y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. ¿Quién pudiera algún día vivir las maravillas que soñé? Y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. Y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. Que se iba a contar del mundo aquel que siempre he de buscar. Y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. Ya está listo.